DJ Phillip, suéltate esa Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor, déjame entrar a tu corazón A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Dime que uno mejor ¿Quién me trata mejor? Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' quien le dijo que no Si me lo hace mejor Todo está bien Quinta labio rojo Por el barrio con la Kinko Quinta labio rojo 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 con la Kinko Súbele volumen rojo con la Kinko Quinta labio rojo con la Kinko Quinta labio rojo con la Kinko vamos a hacer, callao, una tele caliente, cuando te miras a los peos dime como te sientes, el arte party lo mostraba en un hotel. La cadena le brillo en lo oscuro, huele a bacara fumándose un culo, tiene cara que en la cama te da duro, yo se papi que tu eres muy chulo, como me mira el deseo se le ve, él me pasa lo que fuma loca, yo me puse el chorla jordanelo, pa' movernos como es. Chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro, yo se papi que tu eres muy chulo, 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 tiene cara que en la cama te da duro, chulo, chulo, la cadena le brillo en lo oscuro, dale aqueado, perfuma arrebatado, dice que quiere tenerme a su lado, y yo con ganas de verlo vaciao, pa' dejarlo oficiao y decirle chau, chau. Un chulo es como tú, así es como me gusta, una mala como yo, solo que tú buscas, te pongo rápido y me da mala conducta, tu actitud de delincuente que me pone en puta, tiene el piquete caro que a mí me da enotre, cuando me ve bailando lejos se sofoca, me está pidiendo que se la ponga en la boca, te embarró la cara y le eché papi, yo soy loca, te brilla la cadena y a mí me brilla en la gris, ya me di cuenta que tú te has puesto por mí, me llevo pa' lo oscuro que es lo que me va a decir, que me quieres a venir, la cadena le brilla en lo oscuro, guarda la cara fumándose un puro, tiene cara que en la cama te da duro, ese papi que tu eres muy chulo, como me miran el celo se le ve, que no pasa lo que fuma lo pa' de, ya me opuso el chola, yo no me lo pienso. Olito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una maña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres esto, soy tu cantante nena travieso Pero ese tú le hagas en ese culo eso I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni fondo Olito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que es candela y que te quema, quema Yo le saqué una maña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema Quiero meterte en mi habitación, quítate los Jordans, quítate el pantalón Ven, que te espero sin panty, encima el gavetero, te tengo tu condón Déjamelo lleno de leche y no hagamos mucha bulla, cambia el mano a nuestro peche Que tengo un delincuente en mi cama Que me rompo el culo en cuatro, después que me lo mama Vámonos corriendo pa'l baño Méteme pa' la bañera que ya me sacaste el caño Sácame moja pa' la escalera Ponme bella caputón y grábame perreando en cuera Métemelo hasta dentro del closet Dame lengua, dame dedo, rompemelo en todas las poses Muérdeme, jalame, chupame, trállame, súbeme la nota Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Ella quiere bicho Se la echo en las nargas cada vez que me la saca, quiere bicho Yo se lo meto en el carrie de pasajeros, taraka Ella no es un ritmo de tiny, por eso yo le meto a capella Escucho a Nelly, a toquicha, ella no escucha gocuyuela Después que yo le dé bicho, ella no jode ni me cela Le doy pura a ese toto pa' que le duela Le gustan los bichotes, se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote La busco en la motora y la llevo pa'l bote Mami, ponme ese totoito en el bigote Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo las Jordans Arrebatado, empastillado, desacartao y con mi cor al lado Ella tiene sus tetos, está Cuando se ponen cuatro, su culo rebota Hicí malo, mami, me sube mal la nota Mami, me estoy bicho y sácame la jota, jota Me hubo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Me hubo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Me hubo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Me hubo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Me gusta lo Kinky Matty aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kinky Matty aunque sea fancy se pone cranky si lo hago romantic Me gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Lo platico casi todos los weekendes Al parecer en su casa no hay que la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da monito cada vez que quiere Está solita ella no quiere que la celen Muchos la querió pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escujen que el pelo le desordenen Que la encadenen que la cama la contiene El comentario se ha regao que ella gana por no cabo al parecer El gentita se mantiene Me gusta lo Kinky Matty aunque sea fancy se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kinky Matty aunque sea fancy se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Ella es diferente no vive con la gente Y no dejo ese caso si le saque el expediente Y todos quieren probarla porque dicen que es caliente Un film y una certeza para entrarle Cambiante baila todas las canciones tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amiga nega que todas le envidian Dice maldita la mujer que en otra mujer confía por eso se rodea de amiguito todos los días Ella nene que tu baila en chamaquita Aunque la vea con carita de nenita Y a medio barrio la proban dicen que el novio esta trancao en la calle por entrecanda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Y su tatua que hable mal de su nietecita Aunque el medio la han pirao ella no le importao sigue con el vacilón y no se quita Kinky Matty aunque sea fancy se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kinky Matty aunque sea fancy se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Ya salio pa' la disco llego Esta buscando a su bandido Mucho gusto su deseo se ha cumplido Se ha cumplido Venga pa' acá Venga pa' acá Vama a bailar Pa' ti me puse atractivo Tú eres la única con la que me la vivo Me la vivo Yo sé que tú Quieres que yo esta noche te castigo Quieres besitos debajo del ombligo Me tienes mejor amigo y en Insta ni la sigo Me gusta tu piquete de Gucci Valentino Me dice que no pares por eso yo prosigo Si yo cayera preso se agasta mi testigo No anotes mi número que ya tú lo tienes en tu cel Tú eres adictiva como una percocese Todo que tú tienes no lo tiene otra mujer a mi me sobra todo lo que le falta a él Pégame ese culo 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 Y yo me le pego y ella se pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Pégame ese culo 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 Las ganas me sobran, pero falta voz Y enteras sexo daily, como Shittini Haley Dos batallas de Bailey, para hacerte mi baby Ponía la mini, te quedaba baby Y ahora todos los trens son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieran como ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un balón Y a tus telenovelas ya le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieran como ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un balón Y a tus telenovelas ya le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a volver Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a mi hija le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que ves que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiarla usa y me usa sus meses, bebé, sé que le tiene mucho miedo al compromiso Y yo también, quieres olvidarme, ódiame Si eso te ayuda, pero mami entra en duda Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en la puerta por caluz Machamos la última copa y dale, cuide esa salud Y eso que es sentimental, nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y de besas enfadada Se le escapa un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí De esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Nene, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndela Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, al tiempo Que tú, que yo Pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Y baby no Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje Haciéndolo Haciéndotelo así, así Así como te gusta, baby Atrás de él Veo que tenía Se descuidó Y no fue culpa mía Eh, 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 ¿qué vamo' a hacer? Papi, estate tranqui, que la bichota te recoge en el banchi Rosa y tú tengo el pelo y los panties, java y tú también pero solo pa' ti Esperándote hace una chulería, se la probé que rico ya la sabía Esta mejor de lo que yo creía, esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento bebé, hablando caro yo queriéndote pa' qué Con tu culo chimacoro te partíe, devuélveme todos los caros y los puerté Y esa canción, que no me la pongan borracha hijo de puta Y aunque yo hago como sin nada, baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando como otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada, baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando como otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece dolanda, pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo donde anda, si Que baje pa' la zona y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece dolanda, pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande De cuello como landa, si, si Acá hay corta y erre, en la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligado a este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Intel, eso no interfiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luz es el ID Quiere que yo le dé banda como la de RBD La gente sabe que somos en la calle La gente sabe que somos en la calle La gente sabe que somos en la calle Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos antes éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' no poder estar atrás en torres Si escucha un tu, tu, tu corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo buscate un Doble Flyero cámbiamela por él Que ella esta bella, que yo duró como un roble Voy ando por la TRR-TRR-TRR-TRR-TRR$ Que es loque, que lo guap, guac, guapa. No te asusta si escuchas mamá. Veyando poli atrás, tras, 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 tras. Mami, que rica, tras, 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 Que loque, que lo huap, guac, guac. No te asusta si escuchas papá, pam, pam, kompligado door a Carolina y verme afectado. door a Carolina y verme afectado. door a Carolina y verme afectado. door a Carolina, garolinda, garolinda. steinmas pensé enamorarme así de ti, Ilusionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos estrellitas Que alumbran para mí Y yo soñé Con darte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo No pienso dejar de ir Contigo me voy de pari Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de pari Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice, oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Tú eres la melodía que me separe de ti No hay nadie en este mundo que me separe de ti Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Todo lo que le dije, le di mi amor y mi cariño también. Lo que ella me viene, ella se lo daba también. Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué. Ella se fue con otro botella, ahora de la baja solito me quedé. Borracho, tíralo con ganas de beber. Y le dije al cantinero, voltearé. Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Todo lo que han sido traicionados y con la botella se han desahogado. A la cuenta de tres, y ahora va todo el mundo con el coro. One, two, three. Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Uh, 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 uh. Espere todo el día, que la noche caiga. Y ahora, uh, 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 uh. La noche no termina, hasta que son salgas. Que en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta. Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta. Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30. El party revienta. Que en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta. Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta. Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30. Y el party revienta. Me invitó a la pista y es donde la mato. Él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato. Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato. Todos miran porque llegamos del espacio. Nos pegamos pa' que me bailes. Juntos nos quitamos hasta el aire. Aprovechame, soy tu autoridad. Nunca le deseo esto a nadie. Me puse los valentí. Ya te di la garantía. Te molesté fatality. Dímelo si tú crees en mí. Donde hubo fuego, ceniza, queda. Mezclamos alcohol, playa y arena. Me quemó el sol, baila morena. Salió del mar como una sirena. Nena, prenda y pásalo. Amanecimos tú y yo, cada vez mejor lo que pasa en la habitación. Nena, prenda y pásalo. Espere todo el día que la noche caiga. Y ahora, la noche no termina hasta que el sol salga. En cámara lenta. Te pegaste conmigo y no te diste cuenta. Que esta noche te suelta. No sé que te tienta. Me pediste un Fernet de Luis de 70 a 30. El party revienta. Llegamos y se caen los chitros. Todo subado apretadito. Este party está maldito. Estamos a fuego, estamos a nitro. La presión subió. Hace valor. Dame otro show. Que esta noche va a meter la agresiva. Los CEOs del perreo. Aunque no miren feo, sabe que lo rompen. Solo que me da paz, lo que andaba buscando. Y esa felicidad, que se que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí. Yo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz, lo que andaba buscando. Y esa felicidad, que se que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí. Yo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo somos tú y yo. Bailando así, pidiendo más y más calor. Sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte. Dale, no me suelte. Llego el tiempo de los dos. Llego el tiempo de los dos. Biblio que bien te ves En verdad tienes lo que me gusta a mi Acaríciame Con los besos tuyos Es lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo Yo soy fuego Vamos a ver que se bate más Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves te llamas la rumba Deja que te lleves hoy por hoy Al amor, todo el mundo le debe Pero le saltamos bailando Seguimos cantando Ari, Ari Quien a quien nos pare Ari, Ari Quiero siempre el mundo Ari, Ari Aquí un minuto es una hora Y una hora es un segundo Tú eres cielo Yo soy fuego Vamos a ver que se bate más Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar na' guardao' Los besos que no te di Que lo hubiera robao' Extrañarte me tienes Con los ojos colorao' No es lo mismo estar sol Que estar solo enamorado' Dije que te olvidé Dije que te olvidé Pero no te había olvidado' Pero no te había olvidado' Ay, ay, ay También dije que te superé' Y no te había superado' No te había superado' Y entrando a la disco la miré' La miré, la miré, la miré' Y estaba bailando sola' Bailando sola' Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando uno está tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Porque esta noche sí se bebe, bebé Porque esta noche sí se bebe, bebé Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda Porque, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche sí se bebe, bebé Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche sí se bebe, bebé Y yo sé que te saco aparte Dile a ese bobo que deje de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te deja sola y yo paso a rescatarte De la nave yo le llego y ready con la 45 Pues si tu novio se me acerca por ahí Nos vamos pa' la discoteca Encendemos la película en high Y como tú tan dura no la vas Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando No te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda Porque, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Llego a la disco vestido de Jordan La pared, esta noche solo eres pa' mí Bum, 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 bum Intentándome Como cuando la conocí Regalita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Ya me cansé de buscarte Baby, baby, y no he podido encontrarte No sé No sé qué pasó No sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste mentira Me dijiste mentira Y tuve que decir adiós Ya Todo se acabó Todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras Ya Todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Estas dando vueltas se lucen Estos dando, 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 dando Vueltas se lucen Le dimos tomo de cator no, 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 cator no. Cierra la química, la física magnífica, lirica mítica Y habilidad legítica, música crítica Y aguanta lo que sea porque es verídica Dale, negro, dale, dale, dos, dale Pa' que bailando las muchachas se me embalen Cierra la puerta que la gente no sale Cierra la química, la física magnífica, lirica mítica Y habilidad legítica, música crítica Y aguanta lo que sea porque es verídica Dale, negro, dale, dale, dos, dale Pa' que bailando las muchachas se me embalen Cierra la puerta que la gente no sale Dale, negro, dale, dos, dale Pa' que bailando las muchachas se me embalen Cierra la puerta que la gente no sale ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Ellos no me frontean, ninguno me mejora Yo supo con flow, se me embalen Esto es pa' la gente que viejo tiempo añora Damos caballeros, señores y señoras Se jugaron lo que la competencia es hora El grito donde andas y el montón de ahora El grito donde andas y el montón de ahora El grito donde andas y el montón de ahora El grito donde andas y el montón de ahora La química, la física magnífica, lirica mítica Y habilidad legítica, música crítica Y aguanta lo que sea porque es verídica Hueso Baila la clica Proficica, magnífica, lírica, clica Te habilita lingüística, música clica Te aguanta lo que sea porque es verídica Baila la clica Proficica, magnífica, lírica, clica Te habilita lingüística, música clica Te aguanta lo que sea porque es verídica Hueso No mate, dale Dale negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las muchachas se me embalen Cierra la puerta que la gente no sale Rooting Shukua Soy mate, dale, ay dale, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se me jame Cierra la puerta que la gente no sale Lierda, dale Rooting Shukua Soy mate, dale, ay dale, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se me jame Cierra la puerta que la gente no sale DJ Phillip, suéltate esa